hola hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas novedades de actualizaciones de royal high hoy es un día especial pues es miércoles y todos todos los miércoles y sábados estamos en directo desde you know te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado y aquí en pantalla puedes ver los horarios es súper divertido y me encantaría que también nos acompañarán nos vemos ahora vamos con las noticias y es que en las últimas horas ha habido muchísimo caos y confusión en los servidores de royal high así que vamos a descubrir lo que realmente estado pasando pues hay muchísima información que no es real y creo que es importante aclarar qué es lo que realmente estado pasando con royal high para que nadie se preocupe ni sienta miedo o que crea cosas que no son verdad vi los comentarios y publicaciones que me enviaron y tenía muchos problemas para entrar a los servidores del juego incluso algunas personas ni siquiera les aparecía el botón para entrar a royal high algunos de los rumores que se crearon es que el juego había sido hackeado pero eso es falso así que no hay de qué preocuparnos y pueden estar 100% seguros de que royal high no ha sido hackeado entiendo que es normal pensar que esto fue lo que pasó porque hace poco tiempo durante mayo royal high si fue hackeado pero esta vez no es el caso afortunadamente no ha vuelto a pasar desde entonces y por supuesto la seguridad ha mejorado para que jamás vuelva a pasar y si te gusta estar al pendiente de todas las novedades de royal high y las futuras actualizaciones incluso antes de que salgan suscríbete activa la campanita y deja tu super que me gusta a este vídeo otro rumor o teoría que se creó es que el juego estaba siendo actualizado ya que todos estamos esperando la segunda gran actualización de verano y pues es bastante normal pensar que los servidores no estaban funcionando bien porque el equipo de royal high estaba actualizando el juego pero esto tampoco fue lo que pasó y la segunda gran actualización con las nuevas misiones con premios y accesorios gratis aún no tiene fecha de salida pero es bastante seguro que llegue en un par de semanas así que aunque todo lo que pasó no fue porque estaban actualizando tampoco debería tardarse en llegar a esta nueva y súper divertida actualización de verano ahora hablaremos de lo que sí ha estado pasando y el verdadero problema por el cual había tantos errores y tanto caos en royal high es que los servidores de roblox han tenido problemas así que el hecho de que sunsen island haya desaparecido bajo el mar que playa diamante haya quedado totalmente vacía y que parezca que pasó un gran tornado por la escuela no es culpa de royal high sino más bien pasó por problemas en roblox y sus servidores por supuesto el equipo de roblox ha estado trabajando para reparar los problemas y ahora no tenemos de qué preocuparnos así que podemos seguir jugando royal high tranquilamente y disfrutar de la primera parte de la actualización de verano que es maravillosa ahora puedes dar clic a este vídeo que ves en pantalla si quieres saber más sobre la próxima actualización de verano las nuevas misiones y todas las sorpresas que vendrán hasta otra chao chao